Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza, todo el mundo siente La luz de un nuevo día al fin brilló Voy a adorar a Cristo reverente Oh noche divina nación El Salvador Nos enseñó a amarnos tiernamente Nos dio su ley de amor y su paz Libra al esclavo que en cadenas vive Y en su nombre la opresión cesará Gozoso soy, con gratitud cantamos Al Rey de Reyes, todos adorar Cristo el Señor Su gloria proclamemos Cantemos al Rey, a Jesús El Salvador El Salvador Cada Rey Cantemos a Jesús El Salvador Ven y adorar Ven y adorar A Jesús Ven y adorar A Jesús A Jesús Él nos salvó Vója, vóra Ha Cristo reverente Oh noche, divina nación El Salvador Divina noche, nación El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador barber Lisa Señor